Bueno amigos, en este nuevo video tutorial les mostraré como cambiar el fondo de pantalla de su Windows 7 Starter ya que no trae la aplicación personalizada, como pueden ver, por detrás quiero mostrarles que es el Windows 7 Starter les mostraré Windows 7 Starter en la descripción del video les dejaré el link de la descarga en la descripción cuando lo descarguen en el programa, lo descompriman y todo, les saldrá un icono así le damos doble clic y le saldrá algo así, sin la imagen para poner una hacemos clic en la imagen para ver como se ve por ejemplo, dejaré esta y luego para ponerla, le dan clic en la flechita, claro, le dan a caminar y todo eso, la flechita y le damos guardar cambios, se quedara guardados los cambios y podrán cambiar todas sus imágenes, poner las que quieran en otro video tutorial les dejaré el link para poner estas barras, la barra aquí podrán programar lo que quieran y muy fácil y bueno, hasta un próximo video amigos y espero que se suscriban a mi canal hasta la próxima gracias